¿Te gustaría que ese amigo que tanto te gusta o esa amiga de la que estás enamorado pasara de ser una relación con derecho a una pareja con todas las letras? Pues si quieres saber cómo convertir a un amigo con derecho en pareja, mira este vídeo. Punto número 1. No lo agobies. El mayor error de un amigo con derecho o amiga que quiera pasar algo más es agobiar e insistir. Un amigo con derecho o amiga no va a pasar algo más porque tú insistas. Pasará cuando lo sientas. 2. Haz o hazla reír. Que lo paséis bien, que se ría contigo es un paso importante, es un paso de atracción. La risa, hacer reír a alguien genera atracción. Por sí solo no lo hace todo, pero es un paso importante, es algo que hay que hacer. 3. Conversa y conecta bien. Que te cuente su vida, sus cosas, que haya una conexión emocional. Ya no es sólo hablar de tonterías, sino profundizar en los sentimientos, en las emociones, ir más allá, debajo de esa capa de superficialidad. Que no sea una persona con la que conversas de tontería, sino que haya más profundidad. 4. Dale celos. Celos entre comillas. No significa que te morres con otra persona en su cara, sino que vea que eres una persona deseada. Eso puede ser de forma directa o indirecta. En las mujeres es tan fácil como ponerte muy guapa y que te miren en la calle, en un restaurante, etc. Obviamente hay otras formas. Un hombre lo puede subcomunicar o decir de forma más o menos indirecta. Por ejemplo, te llaman y ya está la pesada de Luisa que siempre está detrás mío. ¡Qué pesada! Es una forma de subcomunicar que eres una persona interesante, que tiene personas detrás suyo. Y eso, quieras o no, siempre activa la necesidad de querer conservarte como potencial pareja. 5. No seas baboso o babosa e intensifiques tu necesidad por él o ella. Ocurre que cuando estás enamorado y ves que la otra persona no, puedes intensificar tu necesidad, querer hablar más, estar más tiempo con esa persona y así solo lograrás agobiarle. Si en el punto 1 decíamos que no agobiarás con que pase a ser tu pareja, en este nos referimos que no estés yendo detrás de esa persona constantemente, sino que le dejes un espacio. Tiene que valorarte, no lo hará si estás todos los días detrás intentando quedar y no lo hará. 6. No te obsesiones con él o ella. Cuanto más te obsesiones, más errores vas a cometer porque tendrás más ansiedad, estarás más nervioso, más neguitoso y vas a cometer errores. Vas a intentar que haya algo más, le vas a presionar, no. No debes bajo ningún concepto obsesionarte porque de hacerlo es sinónimo casi a perderle o perderla. 7. Si ves que tu amigo al que quieres pasar de derecho a pareja pasa olímpicamente de ti, empieza a salir con otras personas, a tener citas sin necesidad de hacer nada, pero tener una vida más movida, entre comillas. Porque eso te hace coger un poco más de valor, pero esto con cuidado, no vayas a darle celos descarados porque puedes lograr el efecto contrario. Simplemente es que como esa persona pasa mucho y ves que no tiene ninguna intención, mientras haces todos los pasos que te he dicho, puedes ir teniendo citas y quedando sin necesidad de hacer nada ni de decírselo a ese amigo con derecho, pero es importante que lo vayas haciendo. 8. No estés siempre para él o ella, siempre que quiera. Cuando uno está enamorado o le gusta mucho a una persona, tiende a estar disponible 24 horas al día por esa persona. Esto lejos de agradar o ser positivo hace que la otra persona te valore menos y se aleje un poco más. No estés cada vez que chasqueas los dedos, tú corriendo ahí detrás con un baboso o una babosa. 9. Más o menos, ve quedando de forma habitual y ve generando atracción, con todos los puntos que te digo, haciendo especial hincapié en reír, en conversar, conectar e ir generando atracción y conexión. 10. Tien muy buena intimidad con él o ella, tanto en los besos como en el sexo. Cuanto mejor seas en este aspecto, más vas a enganchar a la otra persona. Si besas como un sapo o eres un ladrillo en la cama, es normal que esto le pueda echar un poco para atrás. En cambio, si esa parte está excelentemente cubierta y te esfuerzas un montón, va a ser un punto mucho más positivo que lo empujará más hacia una relación de pareja. Si quieres aprender cómo dejar de ser amigo de una persona para ser su pareja, su amante, te recomiendo mi libro digital de cómo dejar de ser amigo para convertirse en amante. Sirve igual para hombres que para mujeres. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado ebook. Espero que te haya gustado el vídeo y ¡Nos vemos!